¿Cuál fue el resultado de los equipos? Aquel día me tuve que sentar e intentar contactar con un montón de equipos. Y de todos, el único que me contestó de los mails, le habré mandado mails a 20 equipos. Y de todos esos, me contestó el cortizo. Y de ahí a esta hora, ha sido un cambio tremendo. Estaba atravesando pandemia, el ciclismo se estaba decayendo un poco más. A mí se me estaban pasando oportunidades que debía aprovechar. Y se me estaba escapando mi futuro de mis manos. Y aquí tuve esa oportunidad de poder venir, de demostrar, de intentar seguir con esa progresión. Tuve muy buenos momentos, la verdad. Esta temporada ha sido muy buena. Me ha llenado mucho de sorpresas y de alegrías. Y es difícil sacar un momento en específico que me haya sido muy gratificante. Pero creo que mi primera victoria aquí fue una de las que más me llenó. Fue una mezcla de un montón de emociones. Mi primera victoria en Europa, mi primer triunfo después de tanto tiempo. Mi primer, bueno, mi primera oportunidad de decir, lo estoy haciendo bien. Y luego también tengo Zamora, que es, que bueno, yo vine el año pasado. Esa carrera me costó un montón. Sufrí mucho y este año quería la revancha y la obtuve. Y para mí fue tan gratificante como haber ganado por primera vez. Todo lo que se ha generado ahora nos ayudará a crecer, a los que vienen por detrás, a los que están teniendo una progresión y, bueno, y están buscando su camino por aquí. Cortizo ha abierto una puerta muy importante a ese ciclismo que estamos buscando cada día más, ¿no? Cada día profesionalizarse más. Esto nos ha demostrado de que en Amatera hay una posibilidad de esa y que está aquí, ¿no? Hicimos, hicimos familia, la verdad. Supimos adaptar a nosotros mismos, estamos todos persiguiendo lo mismo. Así que se nos hizo muy fácil congeniarnos, entendernos y hacer eso que decís vos, ¿no? A una familia nueva, a una familia que en este año nos acompañamos. Y hicimos que todo fuera más fácil. Y que, bueno, es verdad que en algún momento también nos sentamos a soñar un poco juntos todos de que lo que hoy en día está pasando fuese una realidad. De sentarnos a hablar de esas cosas fue un momento difícil. Música Standing at the crossroads Feeling how the wind blows We can soar above the clouds Every moment has a heartbeat And every ride feeling so smooth And who can say what happens now Sin duda va a ser una escuela, porque aparte en eso se está centrando también, que es importantísimo, que el futuro del ciclismo tenga un trampolín y que saquen corredores buenos desde parte de la institución Yo he tenido la oportunidad de estar aquí y la verdad que estoy bien El año que viene ellos van a tener otra oportunidad van a seguir aquí corriendo, compitiendo con Cortizo y yo supongo que todo lo que te dije antes al final esto los va a ayudar muchísimo, los va a ayudar a crecer y van a ser una muy buena temporada y yo supongo que todo lo que está haciendo para hacer unaかなá en unEXA-españamiento y en un equilibrio y en un equilibrio